Y que pasa chabalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Ultimate Team Y hoy vamos a abrir un par de sobres de TOCSA asegurados Que ha conseguido aquí mi hermano Ahí está, ahí está Bueno, sabéis que tengo 4 o 5 cuentas aquí en el FIFA Y se ha animado, se ha animado a conseguirlo Lo ha conseguido en la suya propia Y en dos de las mías El suyo lo hemos abierto ya Salió caminante Salió polaco y creíamos que era Lewandowski ¿Quién salió? Teodor Zich Gran jugador Teodor Zich Ya, bueno ¿Cuánto valía? 20.000 monedas, ¿no? 25.000 25.000, grandísimo Bueno, pues eso, ¿no? Un poco basura, pero bueno, 88 de media no está nada mal Y tenemos dos más, dos más Puede salir cualquiera El bicho, por ejemplo Sería increíble Esta es la plantilla con la que ha jugado Ha jugado uno Bueno, estoy en la cuenta En mi segunda cuenta, digamos Esta cuenta ya la habréis visto en algún directo que otro Que he jugado con esta plantilla de la Santander Y con otra de Calcio Y él me propuso de hacer una plantilla de la Premier Ha hecho la plantilla de la Premier Y lo ha ganado a la primera, ¿no? La estrella del equipo Musa, ¿no? Tres partidos, siete goles El primer partido no lo juego con esta Pero los cuartos, semifinales y final, sí Musa No hay mucho más que decir, ¿no? Tres goles, siete partidos Tres partidos, siete goles, quiero decir Psh Poco más, ¿no? No Nada, ¿no? Vale No sé cómo se le oirá Porque está un poco lejos del micrófono Espero que se oiga bien Y si no, pues intentaré subir el volumen un poco Y ya está Vamos a darle al sobre Jugador del equipo de la temporada Pues venga Pues venga No es caminante Pero como que no es caminante Pero... ¡Madre mía! O sea, son Grandísimo Un aplauso a Son 86 de media Ha estado ahí currándoselo con Musa Para que salga este jugador más lamentable ¡Madre mía! Yo creo que es la media más baja de los Tots ¿86? Ha llegado a 73 ¿83? Descarte, ¿no? Grandísimo Grandísimo Son Grandísimo Descarte Bueno, pues nada Pues muy bien Grande Grandísimo jugador Increíble Bueno Esto es un Tots Y ahora vamos a ir a por el otro A ver Ni voy a cortar ni nada Porque esto es cambiar de usuario Y listo, ¿no? A ver Tenemos aquí esta cuenta Esta cuenta que vais a flipar con la plantilla con la que lo ha conseguido Ya os lo digo A ver si entra Vale, gracias Vamos a salir Metemos otra vez ¿Algo que decir sobre tu plantilla? Muy buena Muy buena, ¿no? Muy buena la plantilla La vais a ver ahora La vais a ver ahora Un delantero muy chatado Un delantero muy chatado Bueno, si queréis que aparezca más por aquí por el canal mi hermano Pues nada Un like Un comentario Lo que sea Y para FIFA 18 Pues nos podemos animar con algo Está buscando Ha estado buscando aquí en silencio El precio de Son En mercado ahora mismo 22.500 monedas Precio de FUTBIN Pues muy bien Vale muchísimo ¡Hostias! La música La música del FIFA Madre mía Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa No sé qué haré con la música del juego Seguramente la quite De algún modo También tendré que quitar el audio del juego de esta parte Porque es que la música tiene copy Bueno Aquí está la plantilla Aquí está la plantilla Ha ganado el torneo con esta plantilla Mira el delantero negrito El delantero El delantero Williams Un grande Williams 9 partidos 14 goles 4 asistencias 5 de ellos en la final 5 de ellos en la final 5 de ellos en la final Estáis oyendo bien Yo lo estuve viendo aquí en directo Mientras lo jugaba Y... Increíble La verdad Increíble Aquí estáis viendo el equipo Que bueno Realmente Fichados hay pocos Fichados está Dreamwater Young Stones Dyer Y el portero Foster Los demás son jugadores que había por el club Fue haciendo una plantilla poco a poco Le estuve ayudando yo un poco Bueno yo tenía la plantilla hecha Más o menos de ingleses Y poco a poco la fue reforzando un poco Con jugadores de oro Pero vaya Veis que hay 4 jugadores de bronce Con los que ha ganado la final Y ha ganado Al tots Que se puede ver Que el delantero tiene 9 partidos jugables Y el historial es 9 Efectivamente Efectivamente son 9 partidos Y 9 partidos son los que hay jugados en la cuenta Vaya 7 victorias y 2 derrotas Que no hay más Vaya Que es que ha jugado todos los partidos con ese bronce Y con el otro El compañero también Siempre ha estado ahí acompañándolo ¿Qué números tiene el otro? ¿Qué números tiene? 4 o 5 golillos ¿4 o 5 golillos? 7 7 goles 8 asistencias Vaya Pues Pues nada Poco más que comentar Estoy viendo que estoy tieso de monedas en esta cuenta Pero hay un tots Hay un tots Que igual es el Sony otra vez O igual es el bicho Quiero el bicho, tío Con un caminante Con un caminante Vas a darle tú Vas a darle tú Dale Le vas a dar con la nariz Ojo Es caminante Es caminante Vale, camina, camina La nariz Camina, camina ¿Qué banderas tenemos? España Isco 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 Piqué 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 Oh Bueno, 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 bueno Ahí está Vamos Hostia Es que Piqué La nariz La nariz Bueno, bueno, bueno Que sepáis que es del Barça Es del Barça La topa lo Piqué Ojo Ojo Soy una bomba Ojo Piqué 92 de media No echa nada mal Ojo Precio, precio de Piqué Esperaba más, eh Esperaba más, bueno Una 100.000 Ojo Media 92 Madre mía, por favor Espectacular El sobre Lo ha abierto con la nariz Tío Lo ha abierto dándole a la X Con la nariz Y dándole Con la plantilla de bronce Con Williams Tío Madre mía 100.000 Pues 100.000 No, sí, sí Más o menos 100.000 Es el precio de Piqué Pues 100.000 Que te ha ganado Crack Se la dejaré toda para él Porque Se lo ha ganado Se lo ha ganado Con los bronces Y nada Pues Espero que os haya gustado el vídeo De momento van dos No creo que Consiga un tercero Hay otra cuenta por ahí La que se puede conseguir Pero No queda mucho tiempo No tengo una plantilla hecha En esa cuenta A lo mejor se saca otro touch A lo mejor no Mi cuenta principal Os tengo que decir que no No ha habido suerte He gastado todos los intentos Y no A ver, hay que decir Que Ha habido Dos finales perdidas Una final En la que se ha caído la conexión No, dos 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 finales con caída de conexión Y Y a mí se me ha caído Hasta tres veces En semifinales La conexión En semifinales O en cuartos de final Con el partido hecho Ehm Incluso una Una semifinal con el partido hecho También se me cae la conexión Es que es increíble El juego este Tiene una conexión de la hostia Y nuestro internet Pues es muy bueno Es muy bueno también Pues nada Piqué No nos vamos a quejar Hombre Sone era mejorable Pero bueno Piqué no está mal En cuanto a monedas Sí que es verdad Que no No es mucho No es mucho Pero bueno Media 92 Yo creo que Lo podemos dar por bueno Pues nada Yo no tengo nada más que comentar Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más vídeos aquí con mi hermano En FIFA 18 ya Porque El 17 Tampoco ha acabado Pues nada Dejad un like Un comentario o lo que sea Y nada Despídete Venga Hasta la próxima Venga Hasta la próxima Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil